Entre las opciones que tradicionalmente condimentan la feria agropecuaria de la provincia de Granma se encuentran las exposiciones científico-técnicas. En la actual edición de la cita, más de 30 empresas granmenses exponen lo mejor de su quehacer en esta nave en la que se socializan experiencias productivas de vanguardia en la isla. Dentro de esta nave, durante los días de exposición, pues nosotros tenemos un sistema de evaluación donde todas las empresas compiten por las cosas que hacen, las cosas que presentan, por los temas de foro y todo lo que es relacionado a la ciencia. Mayor calidad de las propuestas y diseño de los stands han distinguido en esta edición de la feria la nave de ciencia y técnica, espacio que agrupa además a siete organismos vinculados a la agricultura y en el que se realizan conferencias y otras actividades encaminadas a resaltar los avances de la rama agropecuaria. Fundamentalmente tenemos convocado o concebido que en las mañanas sean las conferencias, lo que es la parte científica y entonces en las tardes, pues hacemos esos juegos de participación como tesoro escondido, como rifa. Hasta el próximo domingo, fecha en que concluya la feria agropecuaria, estará abierta esta nave de ciencia y técnica que se distingue además por la interacción que logra con el público que asiste al certamen. Competencias de rodeo, coleo y equitación, juzgamiento de ejemplares, lidias de gallo, y actividades culturales y ofertas gastronómicas son otra de las opciones que sazonan la 22ª edición de la feria agropecuaria de este territorio oriental, evento que además de promover el intercambio de experiencias entre productores, se reafirma como un espectáculo popular masivo y de divertimento que tiene la familia como principal receptor de una oferta defensora de lo autóctono. En Granma, Daría Lerías Guerrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.